Mi única virtud y defecto es ser imperfecta Mi lengua, cuchillo, doble filo en tu oreja En esta vida y en la anterior soy guerrillera Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra Vine a vengar con palabras a todos los muertos Prefiero cantar una canción en los entierros Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza Calladas gargantas yo cortaré de una tajada Yo peleo con el poder que coloniza mentes No escupo balas sino palabras irreverentes Santas son las sustancias que me mantienen despierta Santas las plantas que el espíritu me alimentan Mi rap no es femenino, solo feminista No busco el poder porque yo soy un anarquista No quiero dominarte, soy un artista Te embrujan mis palabras porque soy espiritista La magia de la música la traigo en las venas Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad pero mi bandera es negra Mi bandera es negra Mi rap no es bueno porque sea femenino No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios En tarima con tacones no es porque sea culito Me gusta verme guapa cuando canto en el micro Para ser ruda no preciso más testosterona Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas Tengo millones de huevos en cada barrio No me hace más mujer, diabos te hace menos macho Mi rap no es femenino, solo feminista No busco el poder porque yo soy un anarquista No quiero dominarte Soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista La magia de la música la traigo en las venas Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad pero mi bandera es negra Mi bandera es negra No quiero tu respeto nada más por traer falda No me insultes porque nunca he sido una dama Reconoce una poeta cuando la escuches No me juzguen nada más por mi bonito estuche Mi rap no es femenino, solo feminista No busco el poder porque yo soy un anarquista No quiero dominarte Soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista La magia de la música la traigo en las venas Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad pero mi bandera es negra Mi bandera, mi bandera, mi bandera es negra